¡Suscríbete al canal! Ahora mismo el juego, sin embargo no debes hacer algunas cosas antes de actualizar, no sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada panzer, además no olvides suscribirte activando la campanita. Y como adelanté un poco, hoy vamos a hablar sobre las cosas que no debes hacer antes de actualizar, y claro, la actualización llegó aproximadamente hace ya unas horas, y es muy probable que ustedes que ya estén mirando el video ya actualizaron el juego. Pero calma, calma por favor para algunos que todavía no han logrado actualizarlo, por favor no tengan miedo que no panda el cúnico, porque esto puede pasarle a algunas personas, probablemente a un porcentaje de ellos. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, antes de que actualices cualquier juego de Supercell o cualquier juego que hayas descargado, primero tienes que limpiar el caché de la aplicación. Siempre pasa esto, pero tú dirás, panzer, pero el caché ha mejorado tanto que a veces no es necesario limpiarlo. A ver, pero para el que no sabe, incluso esto ya lo expliqué en videos anteriores, es que es una memoria temporal, el caché es una memoria temporal donde tú puedes limpiarlo tranquilamente. Y en caso tu móvil esté sobrecargado de sus archivos temporales, en cualquier momento puede entrar en conflicto con los juegos que abras, incluso si intentas actualizar a uno de ellos. Y finalmente, no consigues entrar, actualizar en primer lugar Probable Stars. E incluso ya hubo nuevamente más casos de jugadores que escribían porque no podían actualizar, y peor aún, no podían entrar al juego, madre mía. Ojo que, algo muy importante, es que en caso no fuera por el caché, probablemente el principal problema por la cual no puedes entrar, sea por tu correo y contraseña. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? En primer lugar, no limpies los datos, ¿correcto? Porque si lo limpias, terminarás borrando tu correo y contraseña en caso ahora mismo no lo recuerdes. Entonces, si no lo recuerdas, no te queda de otra que preguntar o buscar donde lo notaste. Y en caso hayas logrado ingresar a tu cuenta, limpia ahí los archivos para que no tengas complicaciones al momento de actualizar todo lo nuevo que ha llegado a Probable Stars. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre los jugadores o bien tienen este problema, o bien tienen diversos problemas para actualizar, o para entrar a su cuenta. Pero quizás ustedes no lo hayan intentado, pero cada vez que sale una actualización en el juego, todos sabemos que Probable Stars arroja un mensaje de actualización. Y automáticamente te deriva a Play Store o a Apple Store. Sin embargo, lo primero que yo hago es, claro, como ustedes, abro el juego y me sale el aviso, ¿verdad? Pero lo cierro, entro a Play Store en mi caso, verifico que la actualización ya esté disponible y luego de asegurarme, vuelvo a ingresar al juego. Le toco a actualizar y listo, empieza automáticamente. A mí me funciona. Espero que a ustedes también, si tienen ese problema ahora mismo. Porque, para ser sinceros, es un poco estresante entrar a actualizar y que no te deje hacerlo. Bueno, entonces, el tema central del video es advertir que, sobre los cuidados que deben tener antes de actualizar. En caso no tengan problemas para hacerlo, pues, genial, gente, genial, muy bien. Me parece perfecto que no tengan ningún problema. Pero para el que lo tiene, pues, este video es muy importante, eh. Sé que mucha gente dirá, Panzer, le doy en actualizar y no pasa nada. O, no quiere actualizarse. Realmente, espero que hayan podido actualizar y, en caso no, pues, espero que este video les sirva demasiado, eh. Porque, o bien, se trate del caché de su dispositivo, o bien se trate de otro error por espacio. Repito, la forma que yo utilicé para actualizar fue, primero, abriendo Play Store. Me aseguré que ya estaba disponible la actualización y luego después regresé al juego. Ahora, hablando del nuevo brawler legendario, sé que mucha gente, ahora mismo, no podrá jugar con ella. Porque quizás no guardó suficientes cajas. O, lo más probable es que sus probabilidades de un brawler legendario sea muy bajo, eh. Y peor aún, que no le tocó otro brawler legendario hace más de un año. Y tampoco soy ajeno a ese tema, eh. Porque a mí también, eh, ya hace varios meses no me toca un legendario. El último fue Crow, así que, como a ti, a mí también me hubiera gustado tener este nuevo brawler legendario, eh. Para ir sumando copitas, para ir jugando amistosos, para todo en realidad, eh. Jugando con un brawler en toda su capacidad y no después, cuando ya sufra un nerf. Pero, no me voy a quedar con las ganas, gente. Lo voy a hacer, voy a abrir algunas cajitas, eh. Y, pues, realmente, espero que me toque Mech. Aunque lo dudo mucho, lo dudo mucho, mucho, mucho. Pero, al menos, intentaremos encontrar a un nuevo brawler, eh. Deseenme mucha suerte que, si en caso Brawl Stars me da a Mech, esto se convierte en una total locura, eh. A ver, vamos a abrir las megacajas de aquí, chicos, de esta temporada número 7 de Aquapark y Jurásico. Vamos a ver. Oye, creo que no tengo ni una, eh. No, no me resta ni una megacaja. Ah, no, no hay. No hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Ojo, ahí queda una. Vale, vamos. Vamos, 210 monedas, punto de fuerza para Byron, Low, Mortis, Poco, Chelly, se viene. No, duplicador, más larga, eh. A ver, vamos con otra. Vale, esta. Pan, Sprut. ¿Qué más? ¡Nada! ¡No! Ya, con una tercera. A ver, esta de aquí. 91, Nani, Mortis. ¿Nada? ¡Nada! ¡Madre mía! Ya, vamos con la cuarta. 46. No, no puede ser. No me tocó nada. Ya, vamos con la quinta. ¡Madre mía! Caja grande. A ver, ya, ya. No, no puede ser. No, gente, no me tocó nada, eh. No me tocó nada. No, a ver. Ah, no, 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 no. Voy a dejar de abrir caja, chicos. Mejor me voy a lo seguro, eh. ¡Ach! Me está pidiendo a gritos que lo recoja y lo haré, eh. Sí o sí. ¡Ojo! La emoción. La emoción de un nuevo brawler. ¡Ojo! Al menos me tocó. Al menos tengo un premio consuelo, eh. Mej, sé que en algún momento te tendré, pero por ahora no, eh. Disfruta tu tiempo sin mí, por favor. ¡Madre mía! Nuevo brawler. ¡Ach! Peso pesado. ¡Ach! Se le llevan los demonios con toda la porquería que tiene que limpiar. Pero como no le alcanza algún golpe, entonces sí que le hierve la sangre. La furia hace que sea más rápido y más peligroso, pero al cabo de un rato se calma. ¡Madre mía! Tengo brawler. Tengo nuevo brawler consuelo. Debería llamarse consuelo porque no me tocó Mej, eh. Bueno, ya en algún momento tendré al nuevo brawler Mej, eh. Sé que a muchos de ustedes no cuentan con un dispositivo de alta gamma. Y no crean que yo tengo mi iPhone, eh. Y que ese tipo de problemas no me ocurren a mí. Pero, a ver. En mi opinión, Supercell siempre intenta que cada actualización no ocupe tanto espacio. Siempre están intentando reducir el peso de la actualización. Sin embargo, hay muchos de los dispositivos que por antigüedad no soportan algunas actualizaciones. O sea, también hay que decirlo, eh. Porque por ahí siempre dicen. ¡Panzer! Eh, Supercell cada vez lanza una actualización más pesada que la última. Pero, a ver. Cuando se le preguntan. ¿Qué tipo de móvil tienes? Lamentablemente tienen un Android desactualizado. O bien, ya no tienen nada de espacio, eh. Es algo que también a veces me ocurre a mí. Pero es comprensible. A todos nos ha ocurrido alguna vez. O incluso puede ser que quisiste probar un juego que te llamó la atención. Lo jugaste, no te gustó y lo terminaste desinstalando. Pero, probablemente lo desinstalaste mal. Porque quedaron archivos de ese juego. Y ese mismo problema está causando que no te deje actualizar Brawl Stars. Ese tipo de problemas también ocurren porque entra en conflicto. Hay muchos archivos similares que todo juego usa. Entonces, lo más recomendable es que cuando ya se pase el día de la actualización. Como dije en mi video que llegaría martes y acerté, eh. Un día antes limpies también el caché de tu móvil. Liberes espacio. Borrando quizás videos, stickers y cosas así que, aunque no lo creas, ocupan demasiado espacio. Para luego después, cuando llegue la actualización, no tengas problemas. Porque a estas alturas es ya como casi normal que muchos jugadores siempre tengan los mismos problemas. Sin embargo, no cuidan sus dispositivos. Sé que es una máquina con memoria artificial. Pero así este hecho de cables también necesita cuidado y mantenimiento. Además, que toda actualización que Supercell trae ocurren estos problemas, eh. La última actualización de Ash también ocurrió lo mismo. Los jugadores no lograban actualizar. Entonces, yo intento ayudar a ustedes en lo que esté a mi alcance, ¿correcto? Yo no trabajo para Supercell. Yo no soy programador del mismo. Apenas intento ayudarlos y contarles cómo funciona Brawl Stars. Y bueno gente, espero que ustedes sí hayan logrado actualizar Brawl Stars. Y cuéntenme a cuántos de ustedes ya lograron desbloquear a Mech, eh. No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!